PSG y vais a ver con seguimiento exclusivo a Leo Messi, ahí está la pérdida de balón, sigue la jugada con Draxler moviendo para Berratti, Berratti con Draxler va a llegar el gol del PSG y nos vamos a fijar en la cara de Leo Messi, en el gesto, en cómo se queda el argentino ¿Por qué Messi no ha aparecido hoy?